Otra piedra para intervenir. Tiene forma alargada, así que haré una mandala ovalada con plumones metalizados. Con plateado pinto tres pequeños corazones y los enmarco con rojo, luego con turquesa, dorado y poco a poco va tomando forma. Escojo para pintar el lado más liso de la piedra, para que el plumón me funcione bien. Solo la pintaré por un lado porque será para adornar una de mis plantas. Y al final, para dar acabado, dar brillo y que la pintura perdure, aplico barniz casero. ¡Chao!